Buenas tardes, estimados participantes. Damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular prácticas civiles. Uno, prácticas civiles generales. Bien, en la tarde de hoy, pues, prácticamente vamos a darle ya culminación lo que son los últimos documentos en la cual tienen que ser presentados en la segunda evaluación, en la cual les sigo haciendo la aclaratoria porque todavía, pues, este, la visita institucional la pueden hacer bien sea esta semana y como no también la semana entrante, ya que la semana entrante, pues, es donde prácticamente comienza ya la actividad de corrección de la segunda evaluación. Bueno, este, no es que obligatoriamente sean en esas dos notarías que les he indicado, no. Son, por lo menos, donde tengo un conocimiento de quiénes son las notarios, personas que formaron parte de mis compañeros de estudio cuando estaba sacando la carrera de derecho. También si alguno de ustedes tienen conocido en algunas otras notarías con el registro público, sea el de la urbanización Mérida o el de acá a la séptima avenida, este, perfectamente también pueden acudir allá. Lo importante es más o menos acompañar con la segunda evaluación, pues, un breve, una breve referencia o una síntesis de la experiencia que ustedes vivieron en en esa visita institucional, porque esos son, a la final, los organismos a donde van a, vamos a llegar cuando ya seamos abogados, porque nuestra actividad como abogados se basa tanto en la redacción documental como en el ejercicio profesional del derecho. Entonces, esa es la experiencia. Cómo no, igualmente para la gente fuera de San Cristóbal, quienes este, están en el Ligía, están en el Estado Medio, igualito, pues, en algunas de las oficinas que están allá en esos estados, porque al fin y al cabo, el sistema de registro y notaría que se agrupa en la llamada SAREN, pues, las oficinas están en toda la República Bolivariana de Venezuela, eso, y la normativa es la misma, las actuaciones son las mismas, es decir, es la misma actividad. Lo que sucede, bueno, en estas dos notarías, puesto que mayormente han sido las que, por lo general, dentro de mi experiencia profesional es donde he llevado más que todo, pues, en un primer momento llevaba en la primera, puesto que era la que existía conjuntamente con la segunda, y posteriormente en la cuarta, debido a que esa notaría, pues, la inauguraron aquí en el centro, y ahora, pues, queda precisamente en el, en un sala anexa de, en el centro comercial que se antiguamente se llamaba también Olimporo, que pertenece a una parte del Hotel Dinastía, y, pues, queda más bien a, 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 a cuatro cuadras de mi oficina, por eso es una de las notarías que utilizo, la notaría cuarto, en la cual la notaria, pues, eh, igualmente, de lo que, eso sí, en horas de trabajo, más que todo, a partir de ocho de la mañana, y para que sea como más, un, más fácil el acceso, pues, la una de la tarde, puesto que es siempre en la mañana, pues, tienen sobre todo muchas firmas de documento y esa cuestión. Eso sí, lo importante de esto es por lo menos que ustedes vivan una experiencia, observen qué es lo que se hace así, por qué los documentos ahí tienen ese carácter autenticado y, 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 todo eso. Y, naturalmente, pues, empiecen, como se dice, a conocer a uno de esos sitios a que hay que llegar, está también la notaría segunda, está la notaría tercera, ya se encuentra la segunda en la Plaza Urdaneta, la tercera se encuentra en la zona de la Concordia, están los registros, el registro público de la urbanización Mérida, y está el registro público de la séptima avenida, anteriormente era la avenida Libertador. Eso, más que todo, para por lo menos tener ese primer contacto con esas instituciones. Sí, le agradezco, por favor, porque eso es parte de la nota, de lo que va a ser la segunda nota, que su corrección será la próxima semana. Bien. Bienvenido el alumno, el señor Gilson Gerardo Hernández, en la cual, pues, este, está siempre en contacto con, con la, con la materia. Bueno. Buenas tardes, doctora, gracias. Bueno, como no, señor Gilson. Bien, ya habíamos tocado lo que era el contrato de venta, el contrato de arrendamiento. Bien, vamos a finalizar ahora con lo que son los poderes, la sociedad, y la constitución de garantía. Estos tres documentos, igualito, poderes, sociedad y constitución de garantía, bueno, una parte que por lo menos a muchos se los corregí y se los indiqué en la auto evaluación. Por favor, este tipo de documentos tiene sus medidas. Esto no son documentos que se pueden hacer. Vamos a decirlos a como uno quiera. Tiene sus medidas. De repente, aquí en el material de apoyo, claro, es un material donde tengo que hacer unos comentarios y eso, pues, están redactados como uno escribe como un corriente. Pero cuando se van a llevar estos documentos a esas oficinas, precisamente, y si lo que ya han ido a esas oficinas, observan, esos documentos tienen unas medidas. Me permito mostrar, y voy a sacar aquí del maletín, un modelo de lo que era anteriormente el llamado papel sellado. Ya ese papel sellado, pues, fue prácticamente derogado por la llamada la constitución del año 1989. En este papel era donde, antes de la reforma constitucional de 1989, se utilizaba en la redacción de los documentos. ¿Qué fue lo que pasó a raíz de la constitución del 89? Lo que fue el papel como tal, es decir, el pago de impuestos que se hacía por concepto de este papel, pues, eso fue lo que fue derogado. Lo que no desaparecieron fueron las medidas. Las medidas sí no desaparecieron. Las medidas hay que seguirnos haciendo por estas medidas que están ahí. Y ahí en el material está colocado esas medidas. No es que lo van a hacer en un papel de esto, porque ya este papel no se utiliza, pero sí tienen que seguirse manteniendo en las medidas. Y eso es lo que he observado que muchos lo hacen en línea sencilla. No, eso no puede ser hecho en línea sencilla. Eso tiene un espacio de 24 puntos y si se meten en el formato de la computadora, el exacto tiene que ser 24. Ahí sí no puede tener que si 1.5, que si sencillo, que si doble no, es exacto 24 puntos, porque ese es el interlineado que debe tener ese documento. Por el frente tiene que haber 30 líneas y por la parte de atrás tiene que existir 34 líneas. Bien. Entonces, eso es algo que por favor les agradezco porque todavía se presentaron ciertas fallas en algunos estudiantes con respecto al interlineado. De repente el margen sí estuvo casi, sobre todo el margen superior, el margen inferior, lado izquierdo, a la derecha. En el interlineado es donde observé que se cometieron algunos errores. Y eso pues tenemos que respetarlo porque así es como se reciben los documentos. Y esos documentos quedan en esos registros, en copias certificadas, a los efectos de, cómo no, resguardar dentro de los archivos de esas oficinas, ese documento, porque esos son documentos en la cual son la realización de negocios o actos realizados por las personas. Entonces, ahora sí, comienzo con la clase porque esta observación se la hago en dentro de que vi verdaderamente que se presentaron inconvenientes con respecto al interlineado. Bueno, el poder. El poder es un documento civil que precisamente es el llamado contrato de mandato. Contrato de mandato. Ya en civil contrato y garantía, pues, se toca el tema del mandato. Y precisamente el mandato, pues, es el contrato por el cual una persona otorga poder a otra para que en su nombre y representación lleve a cabo las actuaciones que en este mandato se indican. Puede ser a nivel administrativo, puede ser a nivel de disposición, es decir, llevar a cabo compraventa de bienes, puede ser para gestionar negocio, decir, de acuerdo a las facultades que la misma ley otorga a quienes llevan a cabo la realización del mandato. 1684. Mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra que le ha encargado de ello. Entonces, cuando nos dicen que le ha encargado de ello, esas facultades tienen que hay indicadas en el mandato. Por eso, en el ejemplo que le estoy colocando aquí en su material de apoyo, pues tenemos que de acuerdo a este contrato, un contrato de administración y disposición, le dan facultades para realizar una serie de actividades relacionadas con la administración. Más que todo, ellos se llevan en una determinada empresa. Más que todo, las empresas, las compañías, las sociedades, pues ellas realmente al representante legal de ellos, pues le otorgan ese poder, ese mandato para llevar a cabo todas las actividades de su negocio. ¿Por qué para nosotros el contrato de mandato es tan importante? Porque ese es uno de los contratos en la cual lo tenemos también nosotros los abogados. Y más que todo lo tenemos los abogados cuando actuamos en los juicios, en los tribunales. Por ello, el poder a realizar tiene que ser un poder tanto judicial, que es el que se le otorga al abogado, como extrajudicial, que mayormente son los poderes de administración o disposición. Y acá en el poder, naturalmente judicial, pues ¿quién es el que nos da el poder? Pues la parte, la parte en la cual es a quien se le va a representar en el juicio. Aquí tenemos que por lo general los poderes pueden ser general o pueden ser especial, amplio y suficiente para actuar en las instancias judiciales. Y dentro de esas instancias judiciales, prácticamente las facultades que la parte le da al abogado, pues son los distintos actos del proceso en el cual actúa el abogado. El abogado actúa para ejercer la demanda, para contestar la demanda, para actuar en las pruebas, para ejercer los recursos, presentar los distintos informes, tanto de finales de juicio como los informes de la apelación, los recursos extraordinarios de casación, las formalizaciones que se hacen del recurso extraordinario de casación, es decir, llevar a cabo toda la actúa. Es decir, lo que nosotros hacemos en los tribunales, esas son las facultades que nos dan a nosotros las partes, las, los clientes más que todo, los clientes. Entonces, este poder, sí, cuando lo vayan a hacer, háganlo y ténganlo ya como el primer, uno de los primeros modelos que debe tener para cuando tengan ustedes su primer juicio. Porque por lo general las personas nos, nos, nos terminan dando por. Claro, un proceso es el trabajo que uno hace, esos son actos que se llevan y eso lleva una duración de tiempo y muchas veces las personas, pues, no pueden y generalmente los actos del proceso se llevan en horas mayormente de la mañana, por lo menos a nivel de los procedimientos civiles. Algunos se hacen en las tardes, pero mayormente los actos principales del proceso se llevan en las mañana. Bien, también tenemos otro de los contratos que se utiliza bastante en la práctica civil o en los documentos civiles, es la sociedad civil. Y también está la sociedad mercantil, que esta última es la que más se lleva en la otra. Ya la sociedad mercantil tiene una formalidad un poquito, este, en cuanto al procedimiento ya es más tecnificado, ya utilizan las plataformas tanto para los cálculos como para la presentación de los anexos y cómo no, en la revisión del documento. En eso sí, este, las, el SAREN, lo que se refiere al registro de comercio y lo que se refiere al registro principal, pues ya todo se hace en vía plataforma. Todavía, a nivel de las notarías, ya lo que por lo menos han observado en la visita notarial y en lo que son los registros públicos, pues todavía seguimos con el sistema manual como siempre ha estado funcionando. Y en la parte de la sociedad civil, pues ya la sociedad civil son varias personas que este, van a conformar la sociedad. Y cuando se hace este tipo de contrato de sociedad, pues ahí sí son de varios. La identificación exactamente igual como en los documentos anteriores. Este, las condiciones de ese contrato de sociedad, pues las cláusulas, el nombre, el domicilio, el número de socios, las obligaciones de la administración, las, los deberes de los socios, cómo va a ser el reparto del capital, la distribución del capital, el reparto de utilidades, el objeto a qué actividad se va a dedicar esa sociedad civil, que más que todo, pues son actividades que tengan que todo que ver con las relaciones jurídicas. Mayormente, este tipo de documentos se utiliza mucho en las líneas de transporte. La línea de transporte urbano, sobre todo las líneas de transporte de las ciudades, pues se utiliza mucho este tipo de documentos. Mayormente, casi la sociedad civil o la llamada asociaciones civiles, este, siguen mucho este tipo de documentos. También las asociaciones civiles que tengan que ver mucho con adquisición de bienes, de bienes, de servicios, de planificación de conjuntos urbanos, etcétera. Eso es más que todo lo que utiliza. Y, por último, en la cual va a ser el tercer documento, en la cual se va a redactar, es el de la constitución de hipoteca. Y acá sí, este, voy a tocar la constitución de hipoteca, porque este es un documento que también tiene mucho campo de actuación dentro del ejercicio profesional. Sobre todo en lo que se refiere a las instituciones financieras. La constitución de hipoteca, instituciones financieras, es la figura del contrato de préstamo, porque en realidad la constitución de hipoteca nace de un contrato de préstamo. Primero, se lleva a cabo la constitución del préstamo, acreedor, deudor, cantidad que se va a dar en préstamo y el interés que se va a dar en préstamo, que es 1% mensual. Y la hipoteca precisamente se constituye porque es la que va a garantizar el pago de ese préstamo. Y si es una hipoteca, pues generalmente el bien que se da en la hipoteca es un bien inmueble, que es el que se da, a menos que forme parte de aquellos bienes muebles que son permitidos de acuerdo con la ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, en la cual pues son los llamados bienes muebles que se garantizan a través de una de este tipo de hipoteca. En la constitución de hipoteca lo importante es que cuando se da el bien en hipoteca, tiene que ser bien propiedad del deudor. Propiedad del deudor, el bien tiene que soportar la cantidad dada en préstamo. O sea, por lo general, tiene que ser un bien inmueble que sea de una cantidad mucho más grande que la cantidad dada en préstamo, porque incluso las hipotecas tienen grados y esos grados va a permitir la hipoteca de acuerdo a el monto que tenga el bien. Ese bien jamás puede ser menor que el préstamo. El bien tiene que ser un bien inmueble que sea su precio, su valor mucho más elevado de la cantidad dada en préstamo. Igualmente, el bien se identifica cuando fue adquirido la distribución, un bien que en la cual tiene que estar solvente, es decir, y que pertenezca al deudor. El acreedor acepta la constitución de la garantía hipotecaria porque en realidad lo que hizo fue prestar el dinero. Y si el cónyuge es casado, por ser un bien que forma parte de la comunidad conyugal, pues el otro cónyuge tiene que dar su consentimiento para la constitución de esta hipoteca. Bien, estos son los tres últimos documentos que van a formar parte de la segunda evaluación. Y anexo a estos tres documentos es donde tienen que presentar el informe de la visita institucional a una de estas oficinas notariales y registrales. Puede ser un registro, puede ser una notaria, pero el trabajo de ellas, pues es más que todo, en la protocolización, legalización y autenticación de los documentos. Bueno, hasta ahorita el señor Gilson tiene alguna pregunta. No. Bueno, ahora estamos, estamos bien. Bueno, ahora vamos a empezar con la otra parte del trabajo de nosotros los abogados. Ya aprendimos cómo se redactan documentos. Ahora nos vamos a a cómo estudiamos los casos, que es precisamente todo lo que corresponde a lo que se vio en la carrera de derecho. Derecho sustantivo, derecho adjetivo, derecho positivo, los procedimientos, qué es lo que hacemos cuando se presentan los conflictos con de las personas, cómo estudiar los conflictos. Bueno, eso es lo que más que todo forma parte de el llamado ejercicio profesional del abogado, es decir, cuando el abogado actúa como litigante. Y ese, pues, es más que todo lo que nos caracterizamos a nosotros. Claro, la redacción documental es muy importante y de verdad esto fue un logro que se consiguió por parte de nuestro gremio profesional, tal es así, que la ley de registro y notaría específicamente en el artículo 3 establece que todo documento que se va a inscribir en esta oficina tiene que estar firmado y visado por abogado. Ya prácticamente tenemos ese carácter legal en la cual tiene que tener estos documentos. O sea, por ahí estamos, como se dice, con trabajito. Pero vamos al que también nos corresponde como rango constitucional que tenemos por ser integrantes de la administración de justicia, en la cual estamos legalmente tutelados por la ley de abogados cuando llevamos a cabo nuestro ejercicio profesional y, como no, en las normas procedimentales en que nosotros, pues, necesariamente asistimos y representamos a las partes. Ok. Bien. Entonces, acá, en el material de apoyo que les tengo, presento a ustedes, bueno, está una breve introducción de lo que es esta actividad procedimental. Y más que todo, desde el punto de vista constitucional, pues tenemos, como se dice, legalización, legitimidad en nuestro ejercicio profesional como abogados. Cuando el propio artículo 253 de la constitución establece que dentro de quienes somos integrantes de la administración de justicia que se manda, los magistrados del tribunal supremo, fiscal general, defensas públicas, los funcionarios de investigación policial, hasta aquellos componentes de la Fuerza Armada que realizan investigación penal, están los abogados debidamente, como se dice, obteniendo su título de abogado por universidades reconocidas y en la cual se encuentran debidamente legalizados inscritos ante el colegio. Entonces, ya nosotros por formar parte del sistema de administración de justicia, tenemos que cumplir una serie de normas, una serie de disposiciones por la cual nuestro ejercicio profesional, pues, tiene que cumplir esa norma. Y, precisamente, cuando actuamos dentro del poder judicial, pues, tienen que ser actuaciones en la cual estén acordes a la ley. El abogado, cuando trabaja en la función judicial, nosotros formamos parte dentro de la realización de los actos en el proceso. Lo que se estudia en teoría general del proceso y en procesal 1, los llamados actos procesales. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero para realizar esos actos procesales, ellos tienen unas normativas indicadas para ello. Entonces, en la jurisdicción civil y dentro de las prácticas civiles, pues, precisamente, vamos a utilizar, son los tribunales de la jurisdicción civil y lo que establece nuestra norma rectora que indica cómo se lleva a cabo las actuaciones en los actos del proceso, que es el código de procedimiento civil. Esa es la norma que tenemos que seguir. Por ello, cuando actuamos procesalmente y dentro de la solución de conflicto que el abogado tiene que orientar a las partes, está en primer lugar cómo se inicia el proceso. Y el proceso, para iniciarlo, pues, tiene que, primero, las partes tener capacidad para ejercer las acciones judiciales y, además, de tener la capacidad para ejercer las respectivas acciones judiciales, hay que hacerlo a través de un documento. Entonces, ahí tenemos ese documento por el cual nosotros comenzamos nuestro trabajo profesional en un tribunal. Y en la jurisdicción civil y dentro de las prácticas civiles, pues, vamos a aprender a redactar lo que es la demanda. Esa es nuestra presentación como abogados cuando comenzamos a llevar a cabo un juicio. Para redactar la demanda tiene que haber un conflicto. Y aquí nos tenemos que remontar a procesal dos. Bueno, tres trimestres atrás, dos, tres trimestres atrás, en procesal dos, recuerden, cuando se tocó el tema a la demás. Tiene que haber un conflicto. Y al haber ese conflicto es porque se llevó a cabo una relación material y una de las partes, esa relación material se quebró. A esa relación material hay que buscarle su orden, hay que buscarle su sentido. Por ello es que cuando se interpone la demanda, esa demanda lleva consigo que se dicte una sentencia. Y esa sentencia para dictarla tiene que transcurrir una serie de actos hasta que llegan todas esas actuaciones a las manos del juez y el juez basado en su experiencia profesional y en la normativa que las mismas disposiciones le colocan para dictar cuál es la solución que legalmente debe tener ese conflicto o ese juicio planteado. Entonces, vamos con el trabajo que hacemos nosotros los abogados, sea como demandante, sea como demandado. Primero, actos del abogado, actos en representación de la parte, la demanda. Uno, dentro del campo profesional, por supuesto, tiene que atender a la persona y ella echa el cuento, le da los documentos en la cual esa persona llevó a cabo esa relación material y por el cual pues se realizó el negocio y ese negocio por alguna forma fue quebrantado. Entonces, cuando se produce precisamente ese quebrantamiento o se produce ese abuso del derecho o se produce la lesión de una lesión de un derecho, es decir, actuaciones que quebrantan el marco legal y por lo general la paz social, pues por eso es que se acude a los órganos de la administración de justicia, ahí nos buscan a nosotros los abogados y nosotros como los expertos, los profesionales, pues redactamos lo que es la demanda. Y aquí tenemos que seguir lo que dice el artículo 340, artículo que ya ustedes lo conocen dos años, pero ¿cómo es que en la práctica redacto ese artículo? Primero, indicación del tribunal ante la cual propone la demanda. Acá, ahí tiene las precisamente indicaciones por dónde es que tengo que acudir y para ello el tema de la publicación y la competencia, el tema incluso hasta del domicilio que se ve en derecho civil, porque de acuerdo al domicilio es donde lo van a buscar ante qué tribunal lo vamos a proporcionar. Y ahí tenemos la manera como se regala. Bueno, requisitos dos y tres, la identificación de las partes. Ya, así como lo hicimos en los documentos, igualmito lo hacemos en la demanda. Nombres y apellidos completos del demandante y el demandada. Acá sí tiene que haber aquí es donde empezamos a actuar nosotros como abogados, que podemos asistir a la parte o representar a la parte. De acuerdo a como la parte pues este en ese momento. Si la parte pues de una vez nos da el poder, maravilloso, ya de una vez uno actúa y de una vez, si lo vamos a asistir, pues bueno, lo asistimos a la demanda, una vez que se admita la demanda, pues las personas nos dan el poder apodacta para poder seguirlas representando en el juicio. Bueno. En el caso, como se dice, tanto de la identificación como el apoderado, pues si se representa con poder, hay que identificar todo lo relacionado con los requisitos del poder. En el requisito cuatro, objeto de la pretensión, la cual deberá determinar con precisión indicando, situación y vender o si fuera inmueble, marca, colores distintivos en movientes, signos, señales particulares si fuera esta para despeñar su identidad, si fuera mueble y títulos o datos explicativos si fuera necesario tratar tratar de derechos, objetos incorporables. Acá ya sé a dónde va dirigida la pretensión y acá, donde va dirigida la pretensión, todo eso lo tenemos que identificar y corroborarlo con los documentos en la cual se tomaron todos esos datos. aquí tenemos un ejemplito, cómo es que se redacta esta parte del numeral cuatro. El quinto, la relación de hecho y los fundamentos de hecho en base a la pretensión. Bueno, aquí es donde viene el cuento del cliente y nosotros a ese cuento lo vamos relacionando con las normas legales que tengan vinculación con ese cuento, basado en la pretensión. Y aquí es cuando hablamos las razones de hecho, los fundamentos de derecho, las normas, etcétera, las cuantías, el petitorio y bueno, y todo lo que uno arma para hecho. Los instrumentos, naturalmente, las personas cuando plantean sus conflictos, ellas tienen que basarse en documentos donde realizaron todos esos actos. Nosotros no podemos demandar sin nada, tenemos que ir acompañando a la demanda los documentos fundamentales que la presentan y ellos son naturalmente los medios probatorios, indiscutiblemente. Los daños y perjuicios, si los hay y las cantidades que se refieren. Ahí nos remontamos al tema de la teoría general de las obligaciones. Las normas son las cuales se fundamentan los daños y perjuicios. Y la sede, la dirección que tiene. Hay que acompañar también el correo electrónico, el número telefónico para su efecto de las notificaciones vía WhatsApp. Y aquí pues tenemos un modelito de la realización de un animal, en la cual, además de este material que les han hecho ustedes, también en la presentación de la materia, pues hay una serie de documentos en la cual quedan para que ustedes vayan formando sus modelos y en la medida en que vayan practicando, vayan creando sus propios modelos. Bien, ese es nuestro primer trabajo si somos demandantes. Se cita, se lleva a cabo todo el trabajo procesal de citación, de sacada de las copias, de traslado del alguacil, y se cita al demandado. Ahora viene el trabajo del otro abogado. Así como el demandante buscó abogado para que hiciera su demanda, el demandado igualmente busca abogado para que lo defienda. Porque partimos de artículo cuarenta y nueve de la Constitución, el ejercicio, el derecho a la defensa y al debido proceso. Todo esto tiene sus razonamientos legales y constitucionales. Aquí nada se hace que no lo sabían nosotros. Somos los que igualmente, así como basamos el veintiséis en la demanda, basamos el cuarenta y nueve en la Constitución. Eso porque es el derecho a la defensa. Ahí tenemos la normativa, el Código Procedimiento Civil de la contestación de demanda, en la cual se puede presentar cuestiones previas, si son pertinentes. Si no son pertinentes, se van directamente a la contestación de la demanda. Y aunque la contestación de la demanda no es que tenga unos requisitos como la demanda del tres cuarenta, pero sí la contestación debe tener un orden cronológico en cuanto si acepta hecho, si rechaza o acepta o si conviene. Porque puede producirse un convenimiento en la contestación de demanda. Y a la vez convenimiento, pues prácticamente no hay apertura de pruebas y el juez tiene que decirlo. Entonces, llevar un orden cronológico, si rechaza, si contradice, y que hecho a lo mejor puede convenir. O rechaza y contradice todo. Que eso es lo que se hace mayormente en la contestación. Igualmente, ella lleva su orden cronológico, su identificación es igualita, se identifica completo, el abogado, o sea, que actúa con poder, o sea, que asiste a la parte y así sucesivamente. Igualmente en la contestación, usted puede rechazar los hechos, contradicirlos, en qué normas hay contradicción, en qué normas no corresponde a lo narrado en la demanda. Es decir, ahí está precisamente la experiencia y el estudio de nosotros, los abogados, en la cual somos los que realmente hacemos esos hechos. Bien, ahí por lo menos, este fue un caso de una partición, incluso hasta oposición se hizo y a la primaria se llevó a cabo esa partición. Bueno, ahí tenemos lo relacionado con las cuestiones previas y más adelante, pues en el último encuentro, se dará lo relacionado a las pruebas, los informes y un modelito, cómo es que se hace un recurso de formalización de casación, que eso son por ahí ya dentro de unos años que es que uno mete una formalización. Pero eso, pues, no son escritos que son muy a merudo. Los que más que todo se dan a merudo, si son la demanda, la contestación, el escrito de pruebas, el escrito de pruebas, los informes y en las apelaciones, los informes de apelación. Eso sí son los que mayormente se da. La formalización es buena. Puede surgir en momentos de cercano a mediano plazo, pero lo más reciente son demanda y contestación. Eso sí es lo más reciente. Bueno, entonces, para el segundo encuentro, segunda evaluación, terminamos con el escrito del poder, la constitución de la sociedad civil y la de la hipoteca. Más, aparte de estos tres documentos, da el informe de la visita a la notaría por registros a donde ustedes quisieron, bien sea una notaría, bien sea un juicio. Ya para la, por último, tercer encuentro, bueno, yo había encontrado dos tribunales, donde este, se podía hacer también la visita institucional a los tribunales, porque los tribunales sí es, sí es más emocionante todavía. Lo que sucede es que se están presentando últimamente, pues, cambios de jueces y voy a ver si puedo contar con esos mismos jueces o a lo mejor, pues, este, llega a ir donde otro, que también, pues, son personas que muchos de ellos, pues, hicieron conmigo la carrera y también en otras oportunidades me han prestado su colaboración. Chau!